Te busco en cada línea, en cada forma de pensar Te busco en otras vidas, siempre en cada despertar Te busco lentamente en la piel de mi mitad Te busco entre la gente y en su forma de mirar Te busco lentamente como quien no sabe andar Te busco en las mañanas y en toda la eternidad Y cuando ya te tengo, siento tocar el cielo Con cada beso hecho de cristal Y a solas me repito, tú eres lo más bonito De todo lo que pude imaginar y encontrar En mi cabeza Tú eres mi libertad Ansío cada nota cuando tú no estás Vivo por tu cantar Pecado que en mis cuerdas quiero derrochar Alma de idiota que no dio todo por ti Que por ti todo aprendí Te busco en cada risa, beso cada realidad Te busco en todo aquello que yo pueda imaginar En la locura mía, en la locura mía En la luz de oscuridad Y cuando ya te tengo, siento tocar el cielo Con cada beso hecho de cristal Y a solas me repito, tú eres lo más bonito De todo lo que pude imaginar y encontrar En mi cabeza En mi cabeza En mi cabeza Tú eres mi libertad Ansío cada nota cuando tú no estás Y yo por tu cantar Pecado que en mis cuerdas quiero derrochar Y yo por tu cantar Al alma de idiota que lo dio todo por ti Que por ti todo aprendí Por la música Por la música En mi cabeza